Bienvenidos a 15 Minutos News. Feliz miércoles. Soy Dave Knatt y de inmediato las informaciones. Fuerzas militares rusas atacaron la ciudad de Kiev y zonas aledañas la madrugada de este miércoles. Esto ocurre luego de que Rusia prometiera cesar sus operaciones militares en ese territorio. 15 Minutos News es presentado por Kitchen Bites. Deja que los sabores de nuestra deliciosa cocina conviertan cualquier ocasión en una experiencia memorable. Visita nuestro perfil en Instagram y haz tu pedido. Atendemos a todo a South Florida. Horas más tarde del nuevo ataque a Kiev, el portador del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksandr Motyuzjanik, informó que se produjo una retirada parcial de unidades del ejército ruso, pero no a gran escala. El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, explicó al Consejo de Seguridad de la ONU que la guerra en Ucrania tendrá impactos aterradores para los millones de personas que enfrentan la hambruna en todo el mundo. Beasley afirmó que el problema del combustible y de los envíos hará que haya menos alimentos para los hambrientos. Este miércoles, el Papa Francisco hizo un nuevo llamado para que cese el conflicto en Ucrania. El Papa, quien calificó la guerra como monstruosa, envió un saludo a los niños ucranianos y se tomó una foto con los refugiados que estaban en el Vaticano. El periodista Christopher Ruffo obtuvo un video de una reunión general de Disney donde discutían la ley de derechos de los padres. En la conversación, la productora ejecutiva, Latoya Revenue, dijo que su equipo implementó una agenda gay secreta que incluye a la programación infantil. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó que Walt Disney Company cruzó la línea luego de anunciar su intención de derogar la ley de derechos de los padres. Asimismo, DeSantis aseveró que continuará defendiendo el derecho de los padres e hijos amenazados. Pasada la medianoche de este miércoles, una mujer resultó herida en una pierna durante un tiroteo desde dos vehículos en el centro de Orlando. Según la policía, la fémina no estuvo involucrada en el enfrentamiento. Los sospechosos aún no han sido identificados. El expresidente Donald Trump pidió al líder ruso Vladimir Putin que divulgue información sobre los tratos económicos de Hunter Biden con los oligarcas de Rusia y Europa del Este. En una entrevista con Just The News, Trump se refirió a los supuestos 3.5 millones de dólares que la millonaria rusa, Yelena Baturina, le dio al hijo del actual mandatario Joe Biden. En medio de las mayores tensiones entre Estados Unidos y Rusia, el astronauta estadounidense Mark Vandy Hay y dos cosmonautas rusos regresaron a la Tierra a bordo de una nave rusa. Los trabajadores espaciales aterrizaron este miércoles en Kazajistán. Una descarada ladrona con peluca anaranjada rompió una de las ventanas de un taxi estacionado en Manhattan, New York, para robar un iPhone y 40 dólares en efectivo. La criminal reventó el vidrio con un bloque, robó los artículos y salió corriendo. La primera dama del gobierno encargado de Venezuela, Fabiana Rosales, fue galardonada con el premio Mujer Influyente el año 2021, otorgado por el Denapolitan Victory Awards. La esposa del presidente, Juan Guaidó, recibió el galardón debido a su trabajo social, especialmente con pacientes en riesgo de muerte. Una cría de grulla canadiense nació en Melbourne, Florida, el pasado mes de febrero. El hermoso momento fue captado por la fotógrafa Ursula Dubrick, quien tituló el video como Milagro del Nacimiento. Y hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros bien informados a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.15minutos.com. Les narró Dave Natt y será hasta la próxima.